Hola Lucho. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿vos bien? Bien. Me alegro mucho. Vamos a hablar de Olimpo un poco. Bueno, hay bastante para hablar, ¿no? Si Chayrana gana un poco de catarsis por nosotros, pero ha perdido Bahía Blanca una vez más la plaza en primera división por cuarta vez en su historia, lamentablemente, un final esperado, la primera vez que se siente tan pronto. Cuatro fechas antes. La anterior, la de Perazo, que después consiguió el ascenso en 2012, fue tres. Esta fue un poco más antes, una fecha antes, más allá de que en el pensamiento de todos esto estaba consumado de antes. Faltaba la firma, digamos, el resultado que lleve a esto. Olimpo perdió la categoría perdiendo ante San Martín de San Juan como local 2 a 0 con dos goles de penal en el partido de los penales, porque dos goles de penal para San Martín y Olimpo, que podría haber empatado de penal cuando perdía un a 0 con Telechea y Ardente, que fue la figura del partido, le contuvo el penal al volante uruguayo, que habrá jugado su último partido de Olimpo. Y un rato vamos a hablar de esto, porque hay una decisión de la dirigencia de comenzar a separar jugadores mayores. De no mantenerse el contrato. Claro. De tratar de rescindir. De tratar de rescindir. La situación hoy es para cinco jugadores, pero los que más se sienten son Vega y Villanueva. Con eso vamos a hablar ahora. ¿Qué dicen los hinchas? ¿Qué pensarán del futuro? Olimpo perdió la plaza en primera, desde agosto va a jugar en la B Nacional. Y esto decían los hinchas de Labri Negro, estuvimos el sábado en el Carminati. Es uno de los peores equipos que yo vi en el fútbol. Sí, sí, es muy malo. Cajay es un desastre, los del medio todos jugaron mal. Adelante no hicimos un gol nunca. Yo voy a ver la reserva y es otra cosa. Nos acostumbramos a un equipo de primera. ¿Qué hay que hacer ahora en la B Nacional? Volver. Volver, poner los pibes. Si hay que estar un año, hay que esperar el segundo año. Ordenar el club, según dicen. Yo no entiendo nada de lo que es la comisión, ¿viste? Pero, ¿viste? Probar con los pibes. Hay muy buenos pibes. Yo voy a la reserva y veo unos pibes. ¿Se tiene que quedar Bacedas? No me gusta, no me convence a mí. Capaz que sí. Creo que se había armado un buen equipo, digamos, el año pasado, en el torneo anterior, digamos, y después, bueno, se empezaron a ir por problemas del club y, bueno, hay que seguir esforzando. ¿Qué equipos armarías para el año que viene? ¿Pibes y experiencia? ¿Qué armarías? Y más acompañamiento, sí, capaz de experiencia y pibes, sí. ¿Qué técnico? Si le tenés que aconsejar al Tieri, ¿con qué nombre? Omar de Felipe. Está caro, está Newers. Sí, que tiene que devolver. Si no, otro de acá, un Mauro de la Espada, por ejemplo, que hizo un buen torneo en Roca, es ídolo del club. Ese está muy bueno. ¿Sos de los que creen que tienen que jugar los pibes? Sí, 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 porque ya traer gente de afuera, gente muy grande, ya con mucha edad, ya está demostrado que no sirve. ¿Qué crees que piensa el hincha de Lipo para la próxima temporada? Y ascender rápido. Está acostumbrado hasta a jugar en primera. Sí, sí. ¿Va a ser así o no para el 2018, mitad de año? No sé, últimamente está armando mucho el equipo atrás. No puede salir a defender un empate como la otra vez. O cuatro o cinco refuerzos de nombre, de peso, de decir, bueno, voy a la cancha a ver el equipo y a ver a este jugador. Creo que es lo importante, creo que es lo que se ha perdido en los últimos tiempos. Se trajeron refuerzos a Granel y ninguno de renombre, de peso. ¿Debería seguir Bacedas en agosto? Sin palabras. ¿Buscarías a alguien de la casa? Me gusta como técnico, me gusta como persona. Me parece que no va a tener el respaldo que necesita para arrancar el proyecto. ¿Cómo lo ves, Alimpo? ¿Sufriste este año? Sí. Pero papá te trae igual. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Va a volver rápido a primera? ¿Sí? Sí. Es una oportunidad para poder... Cristian Villanueva no va a seguir en Olimpo. Es uno de los dos, al igual que David Vega, los vemos en imágenes. Son las dos bajas más notorias. También Lucas Villarroel, también Sergio Ojeda. Son futbolistas que tenían contrato y que la dirigencia ha decidido ahora dejarlos de lado. Como que no entrenen con el plantel profesional a la par. Y si pueden un tiempo rescindir el contrato. A mí me parece una situación rara. Me parecería raro que acepten los futbolistas, más allá de cada situación particular. Porque tenés que terminar dos meses antes de que termine tu contrato, irte. Y como te quedan cuatro semanas de vacaciones, hay una cuestión de dinero ahí con una pérdida. No cobran diez pesos. Digamos, hay que respetar el contrato. Si los jugadores puedan rescindir como un acuerdo, todo bien. Pero no creo que los jugadores quieran rescindir como un acuerdo, faltando dos meses. Sí. O sea, no sé, realmente me suena raro y que a ver si lo pueden hacer. Están un poco enojados porque dicen, bueno, Vega y Villanueva por lo menos se podrían haber despedido en cancha. Vega no está disponible hace un año y medio para Olimpo. También eso hay que decirlo, un año y medio sin jugar. Sí, sí. Ahí hay error también quizás de la dirigencia anterior de no querer pagar un costo político. Decirle a Vega, mira, Vega, la verdad que no está para jugar. Fue esa la cuestión. No se quiso pagar un costo político porque era un tipo querido, pero no estuvo disponible en todo el torneo. Cada vez que estaba disponible se visionaba. También eso hay que decir, lo más allá de ser unido, un tipo árbol y que estuvo en nueve temporadas en Olimpo. Este Villanueva, 10, llegó con Florid. No sigue. Villarroel, tampoco. Bueno, son jugadores que fueron importantes en el último tiempo, algunos con un año como Villarroel. Vamos a escuchar el testimonio de algunos futbolistas. A la salida del partido el otro día en el Carminati, también haciendo un poco de balance. Con sumado el descenso, Olimpo va a jugar la temporada 2018-2019 en la B Nacional. Todo el grupo va a seguir sumando, va a querer sumar partidos porque somos todos chicos. También sabemos que tenés que ganar experiencia. Bueno, como ustedes dijeron que descendimos, la B Nacional va a ser ápero y tenemos que tener experiencia de roce de partido. Entonces, bueno, vamos a dejar todo. Me tocó atajar en un momento difícil y si me podría haber quedado en primera, iba a estar muy bueno. Pero bueno, así que si me toca ahora en la B Nacional voy a hacer lo mismo. Voy a seguir rompiéndome el culo para ganarme el puesto de vuelta. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy tranquilo. Fue más el susto del momento que otra cosa. Triste. Muy triste. Estoy hace mucho acá y me toca jugar en el primer equipo y vivir esto me pone muy triste. Pero bueno, ya era posible, lo teníamos en mente porque era muy duro. Pero bueno, ahora no queda otra que seguir, levantar cabeza. Es un momento muy duro, tenemos que estar todo unido y salir adelante. Hoy es un día muy triste para todo el plantel porque uno cuando viene acá no espera terminar así. Como dijiste vos, me tocó estar en el otro campeonato donde nos salvamos la última fecha. Y bueno, cuando decidí renovar y elegir este club otra vez, no me imaginaba este final nunca. Pero bueno, tengo que asumir mi responsabilidad como jugador de fútbol, como profesional, igual que seguramente mis compañeros. Pero adentro de la cancha tratamos de dar lo mejor. Estás cerrando una etapa. ¿Cómo hablás? Sí, sí, es una etapa que ya cerraron los dirigentes conmigo. Yo ya no soy parte, digamos, del equipo por decisión de ellos. Así que obviamente que la etapa futbolística acá en Olimpo terminó. Tengo contrato, seguiré estrenando como me corresponde porque soy profesional. Pero bueno, se verá acá a una semana a ver qué quieren hacer conmigo.